Bienvenidos fotógrafos a un nuevo capítulo muy muy loco de Diario de un Fotógrafo y le digo lo de muy muy loco porque se me ha ocurrido hacer una serie de vídeos donde voy a remasterizar fotografías que tienen más de 5 años y tengo mucha curiosidad por ver si con los nuevos programas de edición digital Lightroom, Photoshop, Luminar, Capture One consigo llevar esas fotografías que edité hace tanto tiempo a un nivel superior consigo que esas fotografías sean más vibrantes, más orgánicas y todo esto me gustaría compartirlo con vosotros y sobre todo que cuando al final del capítulo veamos el antes y el después me deis vuestra opinión Sinceramente yo me quedo dormido en la mitad de los videotutoriales que veo y como no quiero que os pase lo mismo pues a lo largo de cada videotutorial voy a ir incluyendo algunas escenas que grabé durante esos momentos que tomé esa fotografía con lo cual vamos a llenar este videotutorial de historias y de muchísima de muchísima acción porque bueno esas escenas están grabadas pues en Mali, en Etiopía, en la India y fueron momentos para mí muy muy especiales pero no me enrollo más, vamos a mi ordenador de silicona y vamos a empezar a contar historias y a editar Pues ya por fin estamos delante del ordenador y para esta primera remasterización he elegido una fotografía titulada Biliar una fotografía que tomé el 28 de marzo de 2015 con una Nikon D800E y con un 24mm Sigma Art que bueno a mí me encanta esta lente y la utilizo muchísimo a la izquierda tenéis la captura en RAW y a la derecha la fotografía ya editada en TIFF sin enfocar por aquella época solo edité la fotografía con Photoshop pero en esta ocasión en esta remasterización vamos a emplear tres aplicaciones Capsule One para revelar la fotografía para después pasar el TIFF a Photoshop y si lo veo oportuno terminar con Nik Color FX y en este primer vídeo solo voy a editar los ajustes generales con los que empiezo vamos allá pues ya estamos en Capsule One pero antes imaginaos explorando el poblado de Kibish uno de los grandes poblados donde vive la India Surma entro en una choza y me encuentro ni más ni menos que una mesa de billar y unos chicos enfrascados en una partida lo primero que te viene a la cabeza es ¿cómo ha llegado una mesa de billar aquí? si es que yo he tardado dos días en llegar por pistas y me he quedado cuatro veces atascado con el todoterreno bueno, la verdad es que es una muestra de la globalización es una muestra de lo rápido que está cambiando todo en este lugar del mundo y yo quería reflejarlo con esta fotografía titulada Biliar no me enrollo más y empezamos ya con Capsule One y os enseño cuáles son los ajustes básicos que empiezo haciendo con esta maravillosa aplicación pues lo primero que vamos a hacer es irnos a esta lupita que es el módulo de enfoque de Capsule One y yo no sé por qué pero siempre me tiene marcado 120 de enfoque lo último que tenemos que hacer es editar una fotografía en RAW que previamente está enfocada con lo cual ponemos este deslizador a cero y después nos vamos a este circulito que es la corrección de lente yo utilizo muchísimo el 24mm Sigma Art para hacer retratos y como veis pues Capsule One ya me lo ha seleccionado lo primero que hago es activar esta pestaña de aberración cromática vamos a ampliar la foto y os voy a explicar un poco para lo que no sepáis que es la aberración cromática son unos halos que aparecen cuando la lente no es muy buena y suelen ser pues halos de color púrpura, de color verde que aparecen donde hay diferencia de luminosidad por ejemplo aquí deberían de aparecer pues en el borde del palo y en el borde del cuerpo de la piel del chico y bueno como veis pues no aparece prácticamente nada si ampliamos al 500% que esto es una verdadera barbaridad pues vamos a ver como aparece un pequeño halo de color verde vamos a desactivarlo para que lo veáis si que aparece un poco más marcado pero vamos tendríamos que ampliar esta foto en 3 metros por 2 metros y medio para llegar a ver este pequeño halo bueno esto lo vamos a dejar activado después hacemos el tema de la corrección de difracción ¿qué es la difracción? bueno pues es un fenómeno que ocurre cuando la luz incide de una forma que no es la apropiada en el sensor de nuestra cámara y esto ocurre cuando cerramos mucho el diafragma normalmente suele ocurrir a partir de f8 esta fotografía la he tomado en el interior como habéis visto con muy poca luz y la he tomado a 1.8 de abertura con lo cual pues aquí no hay ningún tipo de difracción no tenemos que corregir este fenómeno ocultar áreas distorsionadas yo esta pestaña tampoco la suelo activar esto es una especie de salvavidas cuando hacemos una fotografía con un 14 con un 16 milímetros que tiene muchísima distorsión pues yo en esos casos si la activaría pero en este caso pues no la voy a dejar desactivada la verdad es que contra menos cosas tengamos activadas en corrección de lente pues mucho mejor distorsión bueno estaba a 0 yo me lo voy a llevar a 100 me lo vamos a dejar aquí en 100 vale y vamos a ver el antes y el después a ver que lo que ha hecho Capsule One si le damos a antes y después pues podemos ver el antes y podemos ver el después bueno hace un poco de corrección de distorsión pero tampoco es nada del otro mundo un truco que os voy a enseñar aquí en esta pestañita que pone antes y después tenemos dos opciones si le damos aquí si le damos aquí y mantenemos pulsado tenemos una vista completa que es lo que yo tengo ahora seleccionado que es la vista completa y tenemos el cursor dividido bueno la vista dividida en dos aquí no se nota porque todavía no hemos hecho mucho ajuste pero veis como sí que la distorsión la ha corregido un poco a mí me gusta pues el antes y el después pues dejarlo en vista completa pues seguimos y ahora nos vamos a ir a este deslizador que es disminución de nitidez yo lo suelo dejar en 200 esto que es lo que es bueno pues normalmente todos los objetivos pierden definición pierden nitidez en las esquinas y sobre todo si es un gran angular esto se agudiza un poquito más yo he estado viendo pues cada 200 pues suele ir bastante bien el siguiente deslizador que vamos a utilizar es la disminución de luz este es muy agradecido esto es pues todos los objetivos presentan un viñeteo y sobre todo lo mismo los objetivos que son grandes angulares pues presentan más viñeteo todavía esto me lo llevo yo a la derecha del todo siempre lo coloco a 120 y fijaros la diferencia si vamos a ver el antes y el después antes y después antes y después vemos como este ajuste pues es el que más se nota de todos y el último ajuste que vamos a realizar en este vídeo es cambiar el perfil ICC de la cámara para ello nos vamos aquí a esta pestaña de color y como veis pues tenemos dos opciones que para mí son súper importantes ya Capsule One pues me ha identificado el tipo de cámara pues es la Nikon 800e genérica y me da dos opciones más la genérica V2 veis como cambia de la genérica a la V2 y me da también la prueba estándar la prueba estándar suele funcionar muy muy bien pero en esta ocasión no me gusta yo lo que os aconsejo es que el ojo es el que manda y que probéis me voy a quedar con la V2 y ya tenemos pues este perfil ICC de la cámara y esto es muy importante esto es un trucazo que os voy a dar si le dais a este desplegable está en automático y podéis elegir entre todas estas opciones que vais a ver cómo va cambiando de contraste pues la imagen yo como concepto os comento lo más importante cuando vamos a empezar a editar una fotografía en RAW y estamos creando esa base para empezar a editar la fotografía es intentar conseguir una fotografía lo más plana posible y a mí hay una opción que me encanta y que es esta la película de sombra extra esta opción te da muchísimo detalle en las luces y en las sombras hace digamos de alguna forma amplía el rango dinámico de la imagen con lo cual cuando nos vayamos a ir pues de nuevo en el próximo capítulo lo veremos de nuevo de nuevo a Capsule One para editar por zonas o vayamos a pasar a Photoshop vamos a tener muchísimo más detalle pues en la túnica del chico en la piel en la cara del chico y demás y en la pared con lo cual es una base perfecta para empezar a editar nuestra fotografía y hasta aquí ha llegado el primer vídeo de esta pequeña remasterización que estamos haciendo sobre esta fotografía titulada Biliar en el próximo capítulo volveremos a Capsule One y os enseñaré cómo edito esta fotografía por capas que es muy muy sencillo porque vamos a ir al grano total muchísimas gracias por seguirme muchísimas gracias por ver este vídeo y os pido por favor que os suscribáis que le deis a campanita y que le deis a me gusta porque pretendo y amenazo con seguir haciendo más vídeos tutoriales muchas gracias y un abrazo a todos y un abrazo a todos y un abrazo a todos